Bien, esta es la labor de día a día de Jefferson, rescata. Jefferson. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí una vez más en actividad con los niños, con los gatitos. Estoy contento de venir a apoyar a esta comuna, Regresa a Mí, un grupo colectivo en el que estoy apoyando y haciéndome parte como un voluntario más aquí con estos gatitos. Y bueno, muchos de ellos, como ustedes ven, están en esta necesidad de necesitar varias cosas. Están en esta necesidad de necesitar, están en esta necesidad de muchas cosas. De salud, de cirugía, que también implica la salud, de un hogar, de mayor seguridad, etc. O sea, y miren, como a ellos les encanta comer, a pesar de que son muchos, todos necesitan estar comiendo poco a poco. Y como ustedes ven, por la parte de allá se les está dando ahorita, se les está dando atención veterinaria. Y miren, todavía hay algunos más. Algunos que ya han comido y que ya no quieren más. Y cada quien tiene su historia, cada gatito de estos tiene su historia. Ay, qué bueno, aquí hay sombra. Y bueno, estamos aquí con algunos bebés, con algunos chiquitos. Estoy aquí con una chica, parte de este colectivo, regresa a mí. Cuéntame, Karen. Karen, les presento a Karen. Karen, cuéntame la historia, un poquito de ese gatito. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿O por qué está aquí? Ellos están aquí porque la gente los abandona. Entonces, existe una responsabilidad de parte de la ciudadanía en que no esterilizan a sus gatas. Entonces, al momento en el que ellas dan a luz, lo mejor, la mejor opción que ellos tienen es desecharlos. Entonces, los vienen a dejar acá porque ellos saben que aquí se trata de darles una mejor calidad de vida alimentándolos, medicándolos. Y esa es la historia de la mayoría. Y hay otra historia también. De pronto, otra historia. Talina, una historia de él o de algún otro gatito que tú te acuerdes. Algo que tú hayas dicho, me tocó el corazón. Sí, bueno, el mayor problema que tenemos aquí realmente es que a diario abandonan de 10 a 15 gatitos de este tamaño o más pequeños. Y los abandonan sin la mamá, es decir, que todavía están de biberón. Entonces, los dejan aquí en pleno sol. Y lo que tenemos que hacer con mi mamá es llevarlos a la casa. Porque si los dejamos aquí, es que se van a morir. Además, aquí hay enfermedades. Entonces, básicamente, ver a los gatitos llorando, muriéndose de hambre, es lo que nos toca el corazón a nosotros. Entonces, bueno, aquí hay diferentes gatos de todo color, tamaño, enfermedad, de toda situación, de toda historia. Y yo estaba diciendo hace poco que los gatos que están allá, hoy nos hemos reunido para poder hacer algo positivo. Estamos dándole atención veterinaria. Les adelanto, aquí mi compañera Karen, nuestra futura doctora. Una de las doctoras más solidarias que Manta va a tener aquí. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Y bueno, les decía que ellos tienen una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que hay aquí? Esa urgencia, lo que necesitamos tener. Porque hemos visto que algunos gatitos, a pesar de que tratamos de todos hacer algo por ellos, no todos están con salud estable. Porque obviamente vienen a dejarlos botados y se enferman. Pero, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál crees tú que sería la solución a esto? ¿O la urgencia que tiene esto aquí? Una de las soluciones sería poder colocarlos a ellos en un lugar mejor. Donde las condiciones no sean tan precarias. Aquí tenemos un río, obviamente no son condiciones saludables. Aquí tenemos muchas enfermedades. Un gatito que llega, un gato que se enferma. Entonces, no es un lugar apropiado. Y aparte de eso, me gustaría tener apoyo en el tema de leyes. Algo que los amparen sí a ellos. Que nos ayude a seguir velando por el bienestar de ellos y no seguir cargando con la irresponsabilidad de la gente. Ajá. Sí. Vamos caminando por acá de pronto para que mientras vamos hablando, las personas vayan viendo qué es lo que estamos haciendo. Pero también hay la preocupación actual, como dijiste. No solamente ubicarlos en un lugar, es decir, en un nuevo sitio, en un albergue ideal para ellos. Si no, también, mientras llega ese momento, yo creo que hace poco hablábamos de que queríamos vacunarlos, ¿verdad? ¿Cuántos datos aproximadamente hay aquí? Podríamos de pronto ponernos de conclillas aquí para que ellos se acerquen y puedan ver algunos de ellos. Tengo uno aquí, uno aquí. Miren. Les decía que hay gatitos de toda necesidad. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver, Patricia? Sí, sí. Bueno, lo dejo ir porque le da miedo. Pero bueno, de fondo les dejamos lo que están haciendo, la actividad que estamos realizando hoy. Y, Talina, cuéntame. Ahorita me contabas que una de las necesidades más grandes que hay es vacunarlos, ¿verdad? ¿Cuánto aproximadamente cuesta una sola vacuna? Bueno, una vacuna en una veterinaria normal a mí me cuesta 12 dólares. Pero los gatos necesitan tres dosis. Entonces, aquí aproximadamente, en este sitio de aquí y en colonias que hay alrededor, hay alrededor de 200 gatos. Entonces, más o menos, nuestro objetivo es recaudar de 200 a 300 vacunas. Entonces, saquen cuentas, chicos. Esto es de ponerse la mano en el corazón y poder ayudar a estos gatitos. Porque la mayoría, por no estar vacunados, se enferman y otros llegan al caso extremo de perder la vida por alguna enfermedad. Pero bueno, queremos cambiar esa situación. Y en los comentarios nosotros vamos a estar dejando dónde canalizar esa ayuda. Es momento de ponerse la mano en el corazón. Pero, algo que yo quiero recalcar antes de terminar este video. Es que entre más interacción haya en estos videos, más personas van a ver esto. Es decir, que si nos ponemos una meta de que hayan, qué sé yo, 10 mil likes por un video, por este video. Si tú le das like a este video, tu familiar o tu amigo lo va a ver y le va a interesar. Y va a decir, oh, ok, yo conocí por mi familiar esto. Entonces, pongámonos una meta de likes de 5 mil, 10 mil. A mí me gusta más alto, 10 mil. Un millón. Un millón de likes. Un millón de likes. Un millón de likes. Un millón de likes. Vamos a brindarles algo mejor. La meta de los likes, 10 mil para seguir compartiendo más. Un millón de likes. Un millón de likes. Gracias.